Oye, continuando con el tema Cristian Nodal, Cristian Nodal, resulta que hoy TV Notas trae otra parte de la historia, trae otra versión de los hechos respecto a la relación con Belinda, el truene con Belinda, ¿no? Bueno, la revista dice que Cristian Nodal efectivamente le pagaba muchas cosas a Beli, pero era para, pues, amarrarla y que ella no trabajara. Ah, no, bueno, pues es lo que te decía hace rato, entonces, pues ahí está la otra versión, digamos, ¿no? La versión de Belinda. Exacto, están diciendo que ella no, o sea, él le dijo, ¿sabes qué? Pues ahorita no haces conciertos, no haces nada, solamente me sigues a donde yo vaya, ¿no? Y me vas a pagar los dientes, dijo Belinda. Sí, te pago lo que quieras, entonces, ¿pa' qué se queja? Dicen también que es mitómano, que también consume algunas sustancias extrañas y que esas sustancias extrañas lo hacen ser un poco violento con Belinda y al parecer hubo episodios de violencia y con el perrito de Belinda. Ah, no, ahí sí no, ahí sí no. Con el perrito de Belinda. Con los perritos no, ¿eh? Oye, una criatura inocente, ¿qué tiene que ver el perrito? La Belinda sí le puede soltar un cachetadón, pero ¿y el perrito? Cállate, no digas esas cosas. Y por qué no, y por qué no, el perrito no se puede defender. Ni a ella le tienen que pegar tampoco. No, pero, este, el perrito, ¿qué? ¿Por qué? ¿Pa' qué? O sea, ¿en serio no da? Entonces, están diciendo que sí, también tuvo un comportamiento agresivo, sí fue un personaje difícil para Belinda, o sea, que no es un santo, digámoslo así, que no lo pongamos en un altar, sino que fue una relación compleja, difícil, tóxica, dolorosa para los dos. Y que además, ahorita lo que tiene, es que está enojado y furioso, porque ella lo tiene bloqueado. O sea, ella no le contesta los mensajes. Ajá. Y entonces es lo que lo tiene más molesto. Y lo que lo tiene más, más, más furioso, es que la ve que parece como si él nunca hubiera existido en su vida. La ve las alfombras rojas haciendo, o sea, nunca habla de él. Es lo que acaba, no, la indiferencia. Exacto. Eso es lo que dicen, que por eso es que se prendió, por eso él buscaba un pretexto, los emojis de mamá Belinda fueron un pretexto para él, ni fue tan grave, porque no fue tan grave lo que ella hizo. Yo creo que son peores gentes, le han dicho peores cosas. Claro, este, y entonces más bien era, ¿de dónde me agarro? Necesito un pretexto para pegarle a Belinda. O sea, todo esto lo dice TV Notas el día de hoy, que es la contraparte, digámoslo así, es la otra versión de los hechos. Y parece que hay imágenes, videos, donde él no quedaría bien parado, ¿eh? Bueno. Entonces yo diría, ya no le rasques. Sí, ráscale en Odal, no, no, chisme, no, 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 chisme, no, no, chisme, 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 no, chisme. ¿Cómo que no le rasquen? Sí, pues, te pasas, Jesús, ¿eh? Y luego, por otra parte, Jorge Carvajal dijo que Belinda está pensando en demandar a Cristian Nodal por este, ¿cuál era la...? por daño moral por daño moral por lo de la publicación de los mensajes exactamente y que como beli tiene sus contactos ahí esté en la política podría mover para que si le den un susto a cristiano dal y pare pare de molestar de sufrir pare de molestar es por lo pronto ya lo bloqueo no ajá ya lo bloqueo y dicen que existe vídeos esto también lo dice jorge que de algunas cosas entre ellas violento drogadicto y que hay vídeos donde incluso es tan violento que llegaba a golpear al perro de belinda pues para porque a ella le dolió el perrito entonces imagínense que exista un vídeo de golpeando al perrito de belinda perdónenme ahí ya no vamos a poder todos los que nos han estado refutando todos los que nos tiran hate por defender la integridad de una mujer como es belinda pues ahí a ver qué hacen a ver qué a ver qué hacen el día que salgan eso es una imagen dice más que mil palabras no exactamente a ver si siguen defendiéndolo no está baja porque aquí el asunto está que ninguno es 100% malo ni ninguno es 100% bueno no eso sí nos tiene que quedar claros pero lo que es muy importante señalar es el respeto y si es a ella le faltaron al respeto y volveaban hasta su mascota hasta su perrito que más allá que sea su mascota los perros son compañeros de nuestras vidas imagínense nada más y si alguien quiere a sus perritos es belinda entonces imagínense mary gallegos nos mandó 50 dólares hola hola muchas gracias gracias desde eeuu no nos puso un mensaje no nos pusiste mensajito pero te lo agradecemos de todo corazón muchísimas gracias de verdad gracias muchas gracias por el apoyo y rosy rivera dice y si vivió todo esto porque seguía con el interés a no y si vivió toda esta pregunta me parece siempre fuera de fuera de realidad te voy a decir una cosa yo conozco mucha gente que ha sufrido violencia durante años meses días no hay un tiempo exacto no hay un tiempo exacto para salir de una relación donde la estás pasando mal y puede haber violencia no hay no hay un manual no hay un día tiene que ver con muchas cuestiones y no tiene nada que ver ser famosa bonita bonito guapo escultural o no escultural tiene que ver con otras cosas emocionales que los psicólogos sabrán explicar entonces decir cuál porque aguantó porque no aguantó hay mujeres que aguantan toda una vida a un marido golpeador y eso no lo puedes cuestionar porque es la vida de esa persona que más primero que ve que pague el sal dice que flores bueno saludos desde modesto pero el presidente que no había problema con belinda exacto los amo chinos dice el día chino plis saluden a mi mami verónica que no se los pierde un saludo de verónica claro que donde le pagamos por vernos esa pregunta es muy tonta dice maría hidalgo cuál pregunta que preguntamos o qué pasó qué pasó de que me porque no se fue de por qué no se fue al que por qué no se fue de la relación pues es que por eso se llaman relaciones tóxicas desde aquí para allá y de allá para acá exacto es lo que lo que estamos viendo es espérense los aquí no hay la balanza no va para un lado nomás aquí estamos hablando las parejas serán o una porque aguanta otra porque da otra porque otra porque piensa que va a cambiar otra porque se quiere fregar pues si él me frego a mí pero son dos adultos claro al final del día son dos adultos porque tenemos que victimizar sólo a una parte no exacto yo creo yo siento que aquí los dos cometieron evidentemente errores los dos se dieron con todo como son las relaciones lo que sí es que él está haciendo una fama de vividora nodal sacándolos de los dientes claro lo de todo es que sí es daño moral porque siempre se había dicho pero no había no había ninguno de sus relaciones había dicho yo le pagué tal cosa yo le di para esto yo le saqué está no sé ahora fija ahora no da el proceso del primer patán que hace eso tu primo lupillo ribera es la verdad o sea el bar y le preguntan y se ve mucho mejor diciendo pues que un hombre no debería de que se aguante que se aguante si ya gasto que se aguante no ya lo que lo dado dado oye si cuando sales con amigos así que ah pues me toca pagar pues no andas al otro día oye exacto yo te pagué esto no pues ya si lo pagaste ya pasó no claro ya pasó entonces no hay buenos ni malos dice que flores con eso me quedo profesor darwin carrillo nos manda perdón nos manda súper chan dice saludos cómo va en la audiencia la vida de la vida de gente e híjole en la segunda hora tenemos un programa de